Sánchez Hernández, fuerte el aplauso para él. No dejar pasar desapercibida la asistencia y vamos a darle una bienvenida también al Regidor de Servicios Públicos, licenciado Juan Marcelo Herrera Arzola. Trae porra. Bueno, y en general a todos los especiales, profesor Leonardo, fuerte el aplauso para él, por favor, gracias por estar con nosotros. Y es así, amigos, amigas, damas, caballeros, niños, niñas, como esta ocasión estamos presentándonos con todos ustedes, estas son nuestras autoridades que conforman este honorable ayuntamiento y a continuación vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Gordillo Ramírez, presidente municipal constitucional de la heroica Izúcar de Matamonos, para dar la declaratoria inaugural a este importante evento. Muchas gracias, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles a todos los isucarenses y a todos los que nos acompañan esta noche. Saludo respetuosamente a los señores regidores que son parte integrante de este ayuntamiento, de esta administración, 2011-2014, a mi distinguida esposa, a Oli González Sández y al director de educación, al profesor Leonardo Flores Ascuelo. Pero sobre todo los saludo a ustedes con mucho cariño y con mucho afecto, el que estemos dando el día de hoy, 25 de junio, inaugurando esta Feria de Corpus, donde tendremos 16 noches, 16 tardes agradables, acompañado todos los días de conjuntos musicales. Y el día de hoy hacemos este acto inaugural con el Grupo Palomo, donde finalizaremos el día 9 de junio. Hasta el día 9 de junio son 16 días de Feria de los izucarenses, de nuestra tradicional Feria de Corpus. Esa Feria que siempre nos ha caracterizado y que nos conocen en muchas partes del Estado, porque aquí en Izúcar de Matamoros sabemos darles mucho afecto y mucho cariño a la gente que nos visita, pero sobre todo ustedes, gente noble y gente trabajadora, en que estaremos aquí de fiesta, siempre unidos y viendo el bienestar de nuestro Izúcar. Vienen muchas cosas favorables para Izúcar de Matamoros. Y ya dimos el primer paso con nuestra esplanada del arte y con la imagen urbana. Vendrán más cosas y sobre todo, gracias por su confianza en esta tercera Feria de Corpus que me tocó a mí presidir. Pero gracias a todos ustedes. Hoy 25 de junio, 25 de mayo, perdón, 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 hoy 25 de mayo, siendo las 20 horas con 25 minutos, damos por inaugurada esta Feria de Corpus con todos ustedes. Muchas gracias, amigos izucarenses, gracias. Muchas gracias. ...inaugurada entonces esta Feria de Corpus 2013, agradecemos la asistencia de las autoridades que hoy nos han acompañado. Honorable Ayuntamiento 2011-2014, un gobierno cercano a la gente, está pensando en todos ustedes, por lo que, como ya lo ha dicho el doctor Carlos Gordillo Ramírez, 16 días de fiesta, por lo que hoy estamos abriendo como... ...y está amaneciendo, amor, y yo aquí sigo soñando. ...y yo aquí sigo soñando. ...en las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda ya, pero soñame. ...y no me puedes negar que tú también tienes ganas. No te sirve para nada, anda ya perdóname. Le mandé un vuelo a la hilacha. En el mismo tren y en la misma cama, en el que soñé cómo te besaba. Yo de su piel a la miel pegada, quiero verte toda. Todita sudada. ¡Un grito para todas y mujeres! ¡Échenle juntas, ustedes que me ganan también reclámenlas! ¡Vámonos! 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 Y no me puedes negar que tú también tienes nada. ¡Vámonos! 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 de hacer una historia de amor, de traición y desilusión en este cortito show que les voy a dar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ven, si eres hombre ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo, cobarde y mentiroso como tú, sin amor, sin dignidad. Y si no, he dejado todo por seguirme aquí y te he dado mucho más que a nadie diga. He entregado de mi vida lo mejor que hoy me llamas y me dices, simplemente Dios. Me inspiras, tú me enamoraste, amaste, que me inspiras, tú me alimentaste siempre de mentirar, que es tu mirar, que siempre te creí, mentirar, que te queme, no lo puedo mentirar, que te clame y me echo mentirar, que me matas, que se ríen de latín. A ver, se van a paver, es una fiesta. Vamos. Chinchines de los brazos. Yo he dejado todo por elegirme así Y te he dado mucho más que a nadie He entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices si le ves de Dios Mentirás, tú me enamoraste a la cena Mentirás, tú me alimentaste siempre Mentirás, que estúpida, que siempre te creí Mentirás, que me matan como bueno Mentirás, que te clave en mi pecho Mentirás, que me matan como bueno Que te ríe en mi pecho Mentirás, que me matan como bueno Si amas ya no me hiciera acordarme Esta canción trata de esta situación en cuando Pero al revés, ya ven que los hombres salen Salen, se les pasan las copas, acaban en la cama de otra Y luego nos dicen Pues no significaba nada mi vida Fue el alcohol, eso no cuenta ¿Ustedes qué creen señoras? Casadas, comprometidas, novias ¿Verdad que sí cuenta? Que se oiga, ¿verdad que sí cuenta? Sí ¿Verdad que sí cuenta? Sí Los hombres dicen que no cuenta Entonces, cuando nosotros nos vayamos de borrachas Y terminemos en la cama de otro ¿Verdad que no cuenta? No ¡Échala! ¡Ahí va! Si no lo entiendes mi voz Pero tenía que contarte Voy a omitir los detalles Perdónas si me he incomodado Fue, fue viernes de la tarde Yo estaba morir a sorrir Me hablaron, no sabían Vámonos pa' la cantina Tú sabes que tampoco Pues si me pagas No me hagas dos Ya fueron llegando Pa' atrás rumba En mi bailarón Yo besé la boca Bueno, se me gusta No vuelvo en la memoria Y yo se me acuerdo Que estaba metida En su cama y sin ropa De salta hasta el vuelo no va ¡Vuelta o no, vuelta! ¡Vuelta o no, vuelta! ¡Vuelta o no, vuelta! ¡Vuelta o no, vuelta! No se cuente Y así fueron llegando A otra forma Creo que bailamos Con cero boca Ruedas de menuda Todo en la memoria Y diante me acuerdo Que estaba metida En su cama y sin ropa A ver, vamos a hacer la misma pregunta ¿Con alcohol cuenta o no cuenta? No ¿Que se oyen las mujeres? No A ver los hombres, ¿con alcohol cuenta o no cuenta? No ¿Ya no supieron que decirme? No Jamás pa' que le tienten el agua a los camotes Ojo por ojo y diente por diente Diría la calzonuda ojo por ojo y calzón por calzón ¿Verdad? Una de las frases de la calzonuda Porque ahora soy Floribón la calzonuda del norte Mucho gusto El que quiera es el este Que sin calzones se acueste Ja 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 No, de verdad hasta a mi me da risa ¡Que me vaya a mi casa! No papá No papá Aquí ya se te acabó el cuento Tú te portas mal Y mira Ja 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 Vas a acabar colgada de una pared Luceando los cuernotes Pero Esta actitud viene De precisamente eso De cuando nos pusieron a nosotros los cuernos Y por eso sacamos las ganas Ja 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 O hice peor El que me tiró Y luego te quitó la mitad Y aunque le diste a quemar ropa el corazón Y yo naciendo y sangrando por herida Aquella noche que jugaste con mi amor Jure por Dios Acabarme la cantina Pero pensé que en vez de ahogarme con alcohol Debía decirte todo lo que yo sentía Que sigues Y también de la madre De la mente de frente Que sigues tus verdades A ti y esas serpientes Y también de la madre De la mente de frente Y vete acostumbrando pa' cuento Y cuando vuelvo a verte ¿Tampoco crees que se siente muy bonito? ¿Saben lo que les decimos las mujeres? Que parte de todas Que enchequenla su madre ¿Se siente bien feo? El tiempo pasa y cuando vuelvo a recordar El tiempo pasa y cuando vuelvo a recordar Lo que me hiciste se me sale lo corriente Me tomo un buen seguida para pentejar A aquel glorioso día que ya no volvía a verte Pues salen de la madre De la mente de frente Decir que tus verdades A ti y esas serpientes Que se siente bien feo Y a la madre Y a ella Le cumbió un diente Y vete acostumbrando Pa' cuento vuelva A verte Que vean Gracias, pa' la chica ¡Vamos a mirar! ¡Gracias, pa' la chica! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Prépárate porque tus sentidos auditivos se estremecerán! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! Y porque en el mundo de la música norteña era necesario un cambio Un cambio que rompiera las escenas Un cambio de alguien que se atreviera a ir más allá de lo tradicional Que le dará sentido a la música Que le dará sentido a la música Con César 11 Que lo muestra Fue tan passionado Que le lastimos Por su arte pensarás contra ganas commissioner ¿Por qué te amas, amas? 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 Desde 1992 Nace un nuevo concerto Norteño Romántico Bajo la atención del señor Homero Palomo Homero Palomo Fundador del libro Palo Nominados por el Grammy Latino Haciendo cuentos con artistas En esta edad de Italia Internacional Talla nacional A la celebratura A la celebratura Preparate para la música del grupo Palomo Un volumen En la libertad De lasatory palabras Y sufrirá Porque para la celebración No es capaz de difumir ahora Voy a ser que yo para, volví, volví Yo no es decir que la ves mi ropa Prefiero un beso, besarte una vez Eres esposa, llama la casa Y te volviste fría, insinuado Superficial, hipócrita y vacía Es convertido en un sueño, hoy me dio en excepción Te sacaste el boleto, derecho y no laverlo Oh, todo tiempo de darte Grita de que no has conocido, mejor amarte Porque no yo es por las noches, mi recuerdo ¿Qué es? La voz que se cautivará La voz que se cautivará Batería, elemento de Lobo Gia Maco Dion, Arturo Hilario Sanalbaez Maco Eléctrico, Turro Leija La voz de León, elito más Gámez La voz que se cautivará Homero Palomo, macosexto y fundador del grupo En este momento, tu cuerpo y mente serán controlados por la música O por los éxitos Aquí están Nombre Segunda T kommun Segunda T inauguncia T inaugusa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No necesito un sueño, no quiero vivir, no voy a llenarse en la mente del cielo, pero quiero que él no se quede por mí, yo soy el otro y le quiero un poco más, y vives con él, pero no se quede, cuando 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 no se quede, yo soy el otro, y le quiero un poco más, y vives con él, Pero la mano se nota cuando va a ser su esposa De arriba a las solteras Tú eres mi mujer